Música ¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo Sí, estamos en un nuevo vídeo de Survealand Y hoy quiero hacer una gran cosa Antes de nada, 400 licasos para más vídeos de Survealand Y, obviamente, hoy va a ser suculento y salseante Hoy va a ser suculento y salseante porque quiero que... Creo que ha llegado el momento, ¿no? Una de las terribles venganzas que debo de hacer en Survealand y que aún no he hecho Mirad, aquí está mi casa, como habréis visto en el capítulo anterior, ¿vale? Mi casa... O si casa, o si casa Y mirad, resulta, ¿vale? Que una de las veces que me quemaron la casa Bueno, pues hay un comando, existe un comando para ver quién pone bloques Quién hace tal y cual en Survealand Y, bueno, pues eso lo lleva Api, ¿no? Ese comando lo puede ver Api sin tener que hablar con ningún administrador Y resulta, ¿vale? Que las personas que quemaron mi casa Fueron, ¿cómo no? Biscocho Y también fue Banegas De bizcocho el mamón ya me la he petado unas cuantas veces Así que el día que se reconstruya la casa Pues bueno, obviamente se va a quedar sin casa Pero el mamón de Banegas Pues bueno, él tiene casa Ya no en Survealand, sino en el Nether de Survealand Que lo sé yo porque la he visto ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacerle una calientita, una visita bastante caliente, ¿no? Se viene, se viene Así que voy a hacer lo siguiente Vamos a por el material de trabajo Vale, tengo un mechero 64 Venga, voy a coger estas dos Y vamos a por un poco de arena Y con esa arena pues vamos a hacer unas cuantas de TNT Vamos a ir a su casa y le vamos a hacer Surprise, motherfucker Y se lo vamos a reventar todo O sea, le voy a pintar hasta el último milímetro de casa Pues eso, hasta el último bloque va a sufrir su casa Y toda la gente que esté en ella en ese mismo momento También va a sufrir la ira y la cólera de Tito el Magnífico Sí, porque soy magnífico Porque sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Esa es la pregunta real ¿Por qué no? Así que vamos a coger un poco de arena Un poco, quien dice un poco, dice mucha Y vamos a picar toda la arena que hay por aquí Me la voy a llevar toda Y, bueno, toda no, porque hay mucha Pero me voy a llevar gran parte de ella Así que con esa arena haremos TNT Y con esa TNT, pues obviamente Haremos o nuke o C4, yo lo sé Y vamos a petarle la casa por completo No sé cómo peta No recuerdo cómo peta una nuke o C4 en el Nether Pero vamos a petárselo Igualmente vamos a hacerle cuckoo Y se lo vamos a petar por completo Vamos a ver, mira, una mesa de crafteo Anda, qué casualidad Ahora hacemos la técnica de la TNT, ¿vale? Que viene siendo esta Y vamos a ver cuántas podemos hacer Tengo 25, 25 Por aquí 12 Y por aquí vamos a ver cuántas podemos hacer 21 Vale, tenemos 23 TNT Que son 7 C4 Y... La he liado, la he liado, la he liado Y la he liado Y solo dos nuke Así que vamos a hacer 7 ¿Vale? 7 C4 Y dos TNT ¿Vale? Normales Y vamos a hacerle una visita Vamos a decirle buenos días A ver qué nos cuenta, ¿no? Bueno, realmente no está en el servidor Estoy aquí solo yo Pero igualmente vamos a hacerle una visita Porque, madre mía Biscocho no tiene casa A ver, ¿hacia dónde tengo que ir? Vale, hacia aquí Biscocho no tiene casa de momento Porque por lo visto Pues se la petaron en cuanto la hizo Algo así Me han contado Pero bueno Madre mía Cómo está el mapa de Surviland Esto parece que sea el paraíso de Mahmud, ¿no? Estoy con su skin Siempre se me olvida cambiármela Porque cuando él se mete en mi PC Pues me la cambia Se pone la suya Pero a mí se me ha olvidado Y ahí está mi casa toda rota Voy a enseñaros dónde está la casa De el mamonazo de Banega Y vamos a ir a hacerle una pequeña visita En plan surprise, modofoco Mirad Estamos en el Nether Esta viene siendo mi zona Hacia donde tengo los portales y demás Pero yo iba hacia aquí De repente me giro Y... ¡Oh! ¿Eso qué es, amigo? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Así que vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Qué tal está la casa Del mamón de Banega Porque... Bueno Vamos a visitarle, ¿no? Vamos a hacerle una pequeña visita Fortaleza Antitontos de Banega Pobrecito Banega, ¿no? O sea, si es una fortaleza Antitontos Como que está viviendo él dentro ¡Oh! No Con todo el cariño Y todo mi respeto Hacia Banega Se va a quedar sin casa Igualmente Pero... Madre mía, Willy Bueno, vamos a ver Vamos a entrar A ver Qué tal está su casa A ver si hay alguien No, parece ser que no hay nadie Aquí no tiene nada importante Vamos a ver No tendrán ningún cofre por aquí debajo, ¿no? Vale, no tiene ningún cofre Así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a poner una por aquí Una por aquí Una por aquí Una por aquí Aquí en el medio exactamente Vamos a poner otra Y por aquí Otra Estos son dos TNT normales Y vamos a ponerle Vamos a ver ¿Dónde se las ponemos? Vamos a ponerle una aquí Un C4 aquí Y vamos a ponerle uno por fuera En plan Yo qué sé El detonante de todo Va a estar aquí En la puerta Así que Banega Se está viendo esto Gracias por haberme quemado la casa Se viene La venganza de Tito Así que Estoy más que listo ¡Alá, Hekbar! ¡Alá, Hekbar! Mirad Esa era su casa Y bueno ¡Hostia! ¡Hostia! Que se han enfadado Que eran Eran los Los discípulos de Banega Bueno Pues Banega Pues bueno Vamos a quemarle lo que queda de casa ¿No? Porque obviamente En el Nether Pues hacer una casa de madera Es peligroso ¿No? Todo esto es por su seguridad No es por Ni por troleo Ni nada de eso Obviamente Yo soy Yo soy buena gente en survival Yo no hago troleo Yo no reviento casa Yo ayudo a la gente Vale Banda, mira Si tenemos aquí esto Vamos a ponerle Alguna más Vamos a ponerle Vamos a ponerle Voy a hacer una nuque Vamos a ponerle Una nuque En el techo Y vamos a hacerle Adiós, amigo Adiós Vale Solo va a quedar el techo de su casa Así que Vamos a subir Vamos a subir Y vamos aquí Una nuque aquí Y nos vamos Nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Porque esto sí que peta mucho Mucho Hostia, los deberes Se está cayendo hasta el techo Madre mía Se ha caído hasta el techo Del Nether De la explosión Eso sí Menuda explosión de mierda ¿No? Se han quedado Hostia Bueno, pues Ahí un día Hubo una casa Aquí en algún momento De la vida Hubo una casa De Vanega Que era anti-tonto Pero ha petado O sea, era anti-tonto Pero no anti-C4 Y anti-TNT O sea Ha sido un error Ha sido un error Por su parte Madre mía Los cerdos Mato antes Mato más fácil A un bebé cerdo Que a un gran cerdo No, vaca Sálvate Uy, es de la muerte Pues la muerte Le consiguió Le consiguió comer La muerte se la copió A ver No hay más casa por aquí No Creo que no O sea No creo que haya más casa O sea No creo que haya Más insensato En el Nether viviendo Pero Vamos a ver Ahí hay un portal Que fue el que hizo Pover Si no me equivoco Y ya está O sea Ya está todo petado Madre mía Si es que Hago Yo hago mi trabajo Rápido Sencillo Y de forma Muy, muy fácil Y muy Característica De un profesional No, no dejo huella No dejo rastro Humano De lo que hice O de lo que pudo Lo que pude hacer Así que Madre mía Vamos a volver Vamos A volver al Overworld Al Overworld Y vamos a ver Termo Ya es la venganza Hecha contra casi todos los miembros Me falta Dagar Dagar me falta Madre mía Y a sus discípulos Y Nachete Es que Nachete Estaba con Con Dagar Lo que pasa que Dagar No, o sea El que la petó Realmente Fue El mamón De Dagar Bien Luego Tengo venganza Contra quién Contra Pover Hice la venganza ayer Contra Pio Mejor que no lo haga Contra Biscocho Creo que solo me queda Biscocho Y Dagar Hum Bueno No está mal No está mal No, me queda Me queda TNT Me queda Sí La cosa está bien La cosa pinta Muy, muy, muy bien Amigo Madre mía Le voy a repartir Que maps a ello también Oh my god Así que Yo creo que No ha estado mal Del todo Me he portado Me he portado Y mi casa Bueno Mi casa Mi casa Mi casa Es cosa del pasado No, ahora La verdad que ahora Yo vivo en el otro lado Yo aquí ya no vivo Madre mía Se me había olvidado Se me había olvidado Por completo Así que voy a volver a mi casa Me pica la barba O sea No sé por qué No son piojos Tranquilos No tengo piojos De momento Por suerte no tengo piojos Tengo de todo menos piojos Tengo larvas Gusanos Pero no Que no Que es broma Que yo Que vale Que me duche Hay tres duchas por año Pero Coño Por lo menos la hago Y cuando la hago La hago bien Madre mía Así que nada Familia Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que le deis Un gran like O un comentario Pues así Suscribirse al canal Si no lo estáis Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo La siguiente Parada De las explosiones Es aquí Exactamente aquí Vale O sea No hay nada Pero igualmente Pues habrá En el momento En el que haya Así que nada Nos vemos En la próxima Chao Chao